Es un orgullo para nuestra ciudad contar con el Festival de Cine más antiguo de la región y uno de los más antiguos de España. Pero este año, y debido a la situación que todos estamos viviendo y que a todos nos afecta, el FIC ha tenido que reinventarse, sacrificar parte presencial para hacer una edición enteramente online. Dicha edición tendrá Filmin como principal plataforma, aunque también estará en otras como Vimeo y YouTube. Eso permitirá que este año el Festival llegue todavía a más gente y que los cortos presentados a competición puedan ser vistos en toda España. El FIC 49 tendrá lugar del 22 al 28 de noviembre, día en el que finalizará con una gala de entrega de premios virtual. A lo largo de esa semana, y a pesar de las dificultades, se podrán ver más de 60 películas, además de la realización de diferentes encuentros cinematográficos y un taller de reapropiación del cine doméstico. Como cada año, hemos elaborado un tráiler donde se pueden ver todos los contenidos del festival. Este año el tráiler tiene la banda sonora del grupo de la región Noise Box con la canción Magic y en él se muestran todas las películas que vamos a poder ver en este festival. 55 películas en Filmin, una en Vimeo y 7 en YouTube, que serían los cortos de jóvenes aficionados. Un total de 63 películas, entre largos y cortos. El grueso de las películas estará en Filmin, donde se puede comprar el abono del FIC 49 por 15 euros, que incluye dos meses de abono a Filmin más todo el festival, o bien se pueden comprar las películas separadamente, individualmente, desde 0,95 euros hasta 3,95 euros. Está sacada de una película del Archivo de Memorias Celuloides, que dirige Salvi Bivancos. ¿Y por qué hemos ido a rescatar una película de un archivo? Pues porque hemos pensado que este año tan doméstico merecía que nosotros lo convirtiéramos en cine. Y lo hemos convertido en el cine doméstico, que es ese cine, hecho en 8 milímetros, en 16 milímetros, en vídeo, y que ahora puede ser incluso hecho con un teléfono móvil, que recoge nuestra vida, nuestros momentos. Hemos tenido la posibilidad de rediseñar contenidos y adaptarlos a la versión online. De hecho, la mayor parte del FIC 49 se va a desarrollar en la plataforma Filmin. Tenemos una que es un encuentro con Miguel Alcantut, Alfonso Albacete y Manuela Burló Moreno. Murcine, que es la sección del FIC que acoge los cortos de la región de Murcia, también está presente. Un encuentro de reapropiación de películas domésticas y un taller de reapropiación del cine doméstico online. ¡Gracias!